El campo siempre ha sido una prioridad, por ello celebramos la posibilidad de entablar un diálogo con usted a fin de discutir el fortalecimiento del campo. Mañana, 15 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural y el próximo sábado, 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Son dos fechas importantes que nos obligan a la reflexión, más aún en esta legislatura, que es la legislatura real de la paridad. En el 2019 se eliminó el programa El Campo en Nuestras Manos, un programa destinado exclusivamente a las mujeres rurales. Impulsaba la producción para el autoconsumo, la capacitación y apoyaba proyectos productivos y acciones para darle valor agregado al trabajo de las mujeres rurales. A ese programa se destinaban 1.329 millones de pesos y, como lo señalé, en el 2019 desapareció ese presupuesto. Como usted sabe, señor secretario, la mayoría de las ejidatarias y comuneras son minifundistas. En los 31 mil 873 ejidos y comunidades agrarias en México, más de 1 millón 124 mil 107 son mujeres ejidatarias y comuneras, correspondiente al 22.47% del total de sujetos agrarios. En los Estados Unidos, prácticamente 6 de cada 10 mujeres rurales viven en situación de pobreza y un 25% de ellas presentan carencia alimenticia, a pesar de que son responsables de más del 50% de la producción de alimentos en nuestro país. No concebimos, bajo ningún escenario, que no haya un programa exclusivo para esas más de 11 millones de mujeres rurales, cuando muchas de ellas son proveedoras de sus familias. Las remesas que en ocasiones se presumen llevan consigo historias de migrantes que tuvieron que dejar a su familia por falta de oportunidades. Llevan historias de sacrificio y en casi todas llevan historias de mujeres admirables, que merecen un apoyo para no migrar a las ciudades ni a los Estados Unidos, para tener una verdadera calidad de vida. Señor secretario, yo le pregunto, ¿qué programa sustituyó al campo en nuestras manos? ¿Y qué nos puede decir de la transversalidad de otros programas para impulsar el desarrollo productivo de las mujeres rurales? Termino, presidente. Señor secretario, lo invitamos a que hagamos sinergia para etiquetar recursos específicos para apoyos productivos directos para las mujeres rurales. No abandonemos a las mujeres del campo, diputadas y diputados, hoy que estamos realmente en una legislatura de la paridad. Para una servidora presidir la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, constituye uno de los más grandes honores que como legisladora he tenido. Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Tiene ahora la palabra el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Manuel Villalobos, para responder hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera reiterar nuestra disposición al diálogo respetuoso en favor del campo y todos los productores y productoras de nuestro país. Expreso mi más sincero reconocimiento a su trabajo diario y aportación a nuestro sector, a las mujeres del campo mexicano. Mañana, 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer. Hoy día, nuestros programas prioritarios del total de estos recursos, beneficiamos al 32% a las mujeres, como lo he señalado. En algunos de nuestros programas, rebasan el 40%, como es el caso de fertilizantes. Quiero aprovechar para reiterar nuestro agradecimiento a todas ellas por sus contribuciones. La Secretaría de Agricultura lleva como eje principal y parte de su política la ejecución de programas directamente al campo, directamente a los productores, directamente a los campesinos. Producción para el Bienestar tiene un monto de 12.610 millones de pesos y lleva una ejecución del 95% en su ejercicio presupuestal. El monto de apoyo, en el caso particular de precios de garantía, tiene un avance del 92%. El caso del monto de fertilizantes, propiamente estamos en el 88%. Y el monto de apoyo total, como ya lo había señalado, tiene, rebasa los 21 mil millones de pesos. En el caso particular de las mujeres, estamos beneficiando a 944 mil mujeres, el 34% de nuestros programas. Ese destino de 944 mil mujeres suman ese 34% de beneficiarios. La pobreza, la pobreza que efectivamente se ha identificado en el campo, en las zonas rurales, según los últimos datos, se ha venido reduciendo en 800 mil personas en nuestro sector rural. Esta es una muestra del impacto que están teniendo estos cuatro programas, específicamente de orientación social y con una vocación directamente para rescatar al campo, para rescatar a los campesinos. Su orientación, en alta proporción, está destinada al sur sureste del territorio nacional, que por muchos años, el sur del país estuvo abandonado. México ha venido desarrollando una capacidad productiva muy importante del centro hacia el norte del país. Pero es tiempo de voltear la brújula, 180 grados. Es tiempo de invertir en el sur sureste del territorio nacional, donde tenemos gente, donde tenemos agua, donde tenemos 5 millones de hectáreas que no están en uso. Y definitivamente tenemos las condiciones, las riquezas naturales para hacer de esa región, el complemento que lleve a México a ser una potencia mundial en producción de alimentos, fundamentalmente para garantizar uno de los objetivos de nuestro sector, la seguridad alimentaria de todos los mexicanos, que es la responsabilidad de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, para réplica hasta por tres minutos. Con su venia, presidente. Señor presidente, doctor Víctor Manuel Villalobos, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Señor secretario, nos preocupa y mucho la seguridad alimentaria del país, que no es otra cosa que el acceso a los alimentos para las y los mexicanos. Los precios de los productos del campo se han incrementado en los últimos meses, más de un 10%. ¿De qué sirve una política social robusta si se deja al lado el apoyo a los productores rurales, que garantizan el acceso a los alimentos? Además del riesgo de perder la soberanía alimentaria por las importaciones cada vez más recurrentes en los granos básicos. En los estados fronterizos del norte, la falta de apoyos y recursos para las zonas rurales semidesiérticas, el campo está agonizando. Lo anterior derivado del recorte presupuestal en términos reales a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONASA. Con toda confianza y respeto, señor secretario, lo invito, lo invito a que visite las zonas áridas de Coahuila, que requieren de manera urgente los proyectos hídricos para sostener la producción agrícola y ganadera. Desde su creación en 1971, la CONASA ha desempeñado un papel preponderante para detonar el desarrollo, no sólo de Coahuila, sino de diversas zonas desérticas que se consideraban sin vocación productiva. De ahí radica la importancia de dicha dependencia en términos presupuestales. También considero indispensable señalar que en los últimos tres años se han eliminado los apoyos que recibían los pequeños y medianos productores en la tecnificación de riego, pues pese a que ese cambio climático es una realidad y se tienen que hacer inversiones para que se utilice el agua en forma eficiente. En los estados del norte, el campo está atravesando por una situación grave, derivado de las sequías y de la falta de recursos federales para este sector. No hace falta recordarle que el programa de concurrencia con los estados fue totalmente desmantelado en esta administración, lo que dejó indefensos a muchos pequeños y medianos productores. Finalmente, señor secretario, debo decirle que el campo es muy importante para México y su responsabilidad como secretario debe estar en ese nivel. Le pido que tenga la apertura para escuchar a los productores del campo, sin distingo de colores, de partidos. Estoy seguro y convencido, señor secretario, que si existe esa apertura lograremos grandes acuerdos por el bien del campo mexicano. Confiamos en usted y en su disposición para ser escuchados. Es cuanto.